La guerra se basa en la mentira. Durante años la hipocresía de Occidente ha sumido al mundo en guerra. Los corruptos hablan mientras los nuestros derraman su sangre. Pero la mentira tiene doble filo. Las autoridades rusas mantienen que el atentado fue organizado por un agente de la CIA llamado Joseph Maret. Cuanto mayor es la mentira, más probable es que la crean. Y cuando una nación clama venganza, la mentira es como un reguero de pólvora. Estoy viendo caza sobre la I-95. Las llamas se propagan y lo devoran todo a su paso. Ha sido un acto de guerra contra los Estados Unidos. Nuestros enemigos creen que solo ellos controlan el curso de la historia. Pero solo se necesita la voluntad de un hombre. El mundo conocido ya no existe. ¿Hasta dónde llegaría para recuperarlo? Shepard creó una guerra. Y nosotros sabíamos la verdad. Nicolai, saquemos a Shepard de aquí. Ta, conozco un lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El piso red está en frente! ¡Más adelante! ¡Márquense! ¡Consiga el pánico! ¡Arraste atrás! ¡Siga presionando la herida! ¡Lo intento! ¡Resista, amigo! ¡Necesita ayuda inmediata! ¡Lo perdemos! ¡Cargando! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Lo perdemos! ¡Cargando! ¡Tres, dos, uno... ¡Fuera! ¡Nos han dado! ¡Nos han dado! ¿Tenemos noticias de Nueva York? Mientras controlen el cielo será una lucha perdida. Los inhibidores rusos neutralizan nuestro apoyo aéreo. No podemos perder Nueva York. ¿Hay fuerzas especiales en la zona que puedan ayudarnos? Hay un equipo de la Delta Force en Bennett Field. Código Metal. Overlock, contacto con Metal 01. Aquí, Shatman. Tengo entendido que necesitan ayuda a cambio. Me alegro de contar con ustedes. Los rusos están usando contramedidas electrónicas para interferir en nuestros sistemas. La emisora principal está en el tejado del edificio de la bolsa. Necesito que sea destruida. La radio no podrá ser utilizada hasta que el inhibidor haya sido destruido. Nosotros los acercaremos por tierra a cambio. Bien, cuente con nosotros. Spabilen, tenemos que movernos ya. ¡Polga! 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 El inhibidor está a 500 metros al norte. ¡Habrá que ir a pie! ¡Vamos! ¡Crit-Track, todo bien! ¡Vamos bien! ¡Adiós! 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 ¡Hara! ¡Adiós! ¡B strands! ¡Adiós!!! ¡No! ¡A la izquierda! 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 ¡Por las escaleras! ¡A la izquierda! ¡Frost, sígame! ¡Sigamos avanzando! ¡Frost, sígame! ¡Frost, sígame! ¡A la izquierda! ¡Frost, sígame! ¡Frost, sígame! ¡Frost, sígame! ¡Vuelvan aquí! ¡Vamos mal de tiempo! ¡Tenemos que llegar a la bolsa! Oigo voces en el callejón tras la puerta. Frost, use 1-9 destellos. ¡Deprítame! Por aquí volveremos a Wall Street. El inhibidor no queda lejos. Vigilen puertas y ventanas y atentos a las sombras. ¿Track capta alguna transmisión? Nada más que satis. El inhibidor nos quiere hacerlas. ¡Quieto! ¡Silencio! Tiradores en tienda de abajo. Vamos a por ellos. Recibido. ¡Granada va! ¡Troya! ¡Granada! ¡Si me sirve, se vuelve a ayudar! ¡Contacto! Grinch, monte guardia mientras despejamos la tienda. Me encargaré. ¡Contacto! ¡A cubierto! ¡No! ¡No! ¡Tiene una cronada! ¡Curitas de la derecha! ¡Recibido! ¡Suscríbete al canal! 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 4 habilas confirmadas, extracción completada Agárrense, no puedo controlarlo Frust, múltiples contactos en la parte baja del tejado Recibido, Overlord, corto Tenemos un posible corto, sos cerca de nuestros puertos Incluso van a asaltar la nave en amante Vayan al puerto de Nueva York para prestar a punto Recibido Meta el cero, vayan con cuidado Vemos numerosos helicópteros seguidos en la zona de aérea ¡Bomba al enemigo! ¡Síguelo! ¡No lo pierdas! ¡Frost, derribes el pájaro ruso! ¡Bandidos, arriba, derecha! ¡Dos más, dos más! ¡Nos están agrediando! ¡Adiós, la evasiva! ¡Pájaro enemigo abdido! ¡Bien hecho! Sigan atentos a sus sectores ¡Lo hemos perdido! ¡Mierda, que hay enemigo! Vamos a inclinarnos ¡Está detrás del edificio! ¡Detrás del edificio! ¡Frost, tiene línea de tiro hacia él! ¡Fuego! 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 ¡Todavía funcionan los controles! ¡Reacciona, hijo de puta! ¡Májense! El par de torsión parece intacto. El rotor funciona y el colector aguanta. Combustible al 70. ¡Overlord, aquí 0-1! ¡Vamos de camino hacia el puerto! ¡Corto! Recibido, 0-1. Cielo despejado. Buena suerte.